Hola chicas, hola chicos, ¿cómo estáis? Bueno, pues estáis en el buro de mis labores, yo soy Mamen y bueno, pues nada, hoy me ha llegado la revista Labores de Ana, me ha llegado mi buzón, por mediación de Liz, del Mercadillo en Casa, me la han enviado para que pueda comentar la revista, enseñárosla y bueno, decir que son, bueno, es el número 280. Y también la temática que lleva, pues es la que a la mayoría tanto nos gusta, como es el otoño y Halloween. Bueno, esta es una revista bimensual, como ya ha llegado septiembre, pues nada, es la de septiembre y octubre. Y bueno, pues la verdad, vamos a echar un vistacillo y así os cuento. De principio la portada es muy otoñal, ya veis, ¿no? Y también, bueno, pues tiene aquí Halloween porque no nos podemos descuidar para la fecha si queremos hacer alguna cosita. Y bueno, pues vamos a echarle un vistacito. No puedo enseñar la parte de los gráficos porque, bueno, la tendré que pasar mirada un poco y pasarla. Y bueno, pues nada, aquí en la primera hoja, pues la verdad es que vienen también otra revista que se llama Iniciales. Por si queréis hacer toallas, poner algún nombre, en alguna sábana, en fin, donde queráis. Bueno, pues nada, aquí nos viene. Bueno, y lo primero que nos encontramos es a nuestra compañera María Ángeles, del Costurero de Lucía. Bueno, pues aquí hay una entrevista. Ya me la leeré más despacito porque me acaba de venir la revista y ya cuando esté más tranquilita, pues ya la leeré. Y nada, pues decir que a María Ángeles un besito y enhorabuena por esta entrevista. Y nada, échalo un vistazo, la verdad, no tiene desperdicio. Bueno, pues mirad, aquí nos vienen unas cositas de Halloween que a mí me han dejado esto. Esto me ha dejado, son unos antifaces. Veréis, bueno, ahora comento, es que quiero comentarlo todo porque es que me encanta, o sea, es que me ha encantado. Mirad, mirad, si tenéis niños en casa, mirad esto, qué gracioso para el cole. Cuando hagan la fiesta del cole o los disfracéis de alguna cosita, va hecha punto de cruz y luego como un antifaz. O sea, me ha encantado, me ha encantado. Y luego, bueno, aquí unos pequeños cojines de Halloween como para decorar la casita y van en monocolor, ¿vale? Son cuatro cojincitos. Nos pueden servir para muchas cosas, como para dejar los alfileres, como para decorar o para hacer, por ejemplo, un cuadro grande. Y ponenlos todos o, en este caso, los cuatro. Luego aquí también tenemos como especie de un banner, ¿veis? En este caso se cuelga de aquí, del manillar de la puerta, pero bueno, lo podéis colgar. Pues, por ejemplo, cuando vienen los niños a pedir los caramelos, bueno, en España, pues bueno, no es muy arraigado. Aunque sí que también en el colegio suelen hacer las fiestas, pero en Estados Unidos, pues es donde más está arraigado. Y van los niños por las casas a pedir caramelos. Y entonces esto es una bonita forma de dar la bienvenida a los más pequeños, cuando van a pedir los caramelitos y los dulces. Y pone Happy Halloween, Trick or Trade, Truco o Trato, Feliz Halloween. Bueno, voy a pasar por aquí, que están los patrones. Sí, por aquí están los patrones. A ver, que no me pase ninguna hoja. Ah, vale. Ya me pasaba yo aquí. Ya decía yo. Bueno, pasamos a la siguiente hoja. Y vemos a la diseñadora de esto que estamos viendo aquí. Es Vanessa Morales. Y bueno, pues la verdad me encanta este diseño de esta brujita con el gatito montado en la escoba. Es que me encanta. Y encima con este degradado. Y encima en azul, o sea, me encanta. En esta telita en negra, telita ida en negra, y pone Noche de Brujas. Me encanta. Bueno, pues Vanessa Morales, pues pone que hace más de cinco años que empezó con los patrones. Y que bueno, que Halloween es una de las épocas favoritas para ella. Y la encanta diseñar. Luego ha diseñado esto que parece, parece como si fuera un reloj. Puede servir perfectamente para un reloj. O como para decorar un cojín en redondo. Me encanta. O para los motivos, coger los motivos sueltos y hacer cualquier cosita. Luego aquí abajo tiene, es una hoja. Y bueno, la verdad es que tiene unos colores muy bonitos. También va como en un degradado. Pero bueno, estas cositas a mí ya me dan un poquito más de respeto. Por lo tanto, yo podría bordar a lo mejor algún motivo suelto. Esto es lo que podía hacer, por ejemplo. Pero bordarlo tal cual, como si fuera una hoja. Esto lo tengo yo. Mucho respeto. Y aquí se queda. Bueno, pues voy a pasar que por aquí ya sí que están los patrones. Y a ver... La verdad es que está muy bonito. Además, los patrones se ven muy bien. Y deciros que los patrones vienen con los hilos de DMC. La equivalencia... Bueno, son DMC, pero puede ser la equivalencia a, por ejemplo, si tenéis hilos CXC, pues también os vale. Bueno, pues aquí ya llegamos al otoño. Árboles. Bueno, pues paso a una nueva estación del año con estas bucólicas escenas de árboles de otoño. Pequeños paisajes, con detalles enmarcados, con papeles pintados. Bueno, pues mirad qué bonitos porque sirven para hacer como unas tarjetitas de felicitación para alguien. Y también puede servirnos, pues para las agendas, para los cuadernos. Pues podemos hacer estos pequeños motivos y poder pegarlos también. Y también, bueno, pues se indican como pequeños cuadritos. En fin. La verdad es que son muy bonitos. Estos colores me encantan porque son unos anaranjados, unos marrones. Y el otoño es que tiene esa explosión de colores. Los rojizos, cobrizos, en fin, muy bonitos también. Mirad, podéis hacer etiquetitas. Os da aquí unos truquitos, unos tips, como viene aquí. Y bueno, pues para que echéis imaginación y podáis hacer cositas diferentes. Bueno, yo voy a mirar. A ver, por aquí sí vienen los patrones. Vamos a pasar al siguiente. Mirad, esta es una casita. Es una cottage. Y bueno, es de la diseñadora Jenny Van de Vielle. Bueno, no sé si se pronunciará así. Pero bueno, es como un pequeño sampler. Es muy tradicional. Es muy, muy de los que, bueno, pues siempre se han llevado con sus letras. Con una casita de otoño, así como de campo. Tiene aquí las bellotas. Y bueno, pues pone la casita de otoño. Autumn cottage. Y bueno, para las que os gusten los samplers, porque son facilitos de hacer y enseguida pues, enseguida se hacen. Lo único que veo más cambio de color es en los arbolitos, porque tiene las hojitas entre verdes, cobrizas, rojizas. Ahí, ahí andamos. Bueno, vamos a ver por aquí. Vamos a pasar a... Bueno, un regalo de la naturaleza. Mirad. Es precioso. O sea, tiene los arbolitos con los tonos esos ya de que se los está cayendo la hoja verde y están empezando a salir las hojitas de otoño. Bueno, aquí hay otros arbolitos que no serán, que no se los caen las hojas. Y entonces tienen ese contraste de colores que, bueno, es una maravilla. Bueno, aquí vemos un puentecito. Esto es como un arroyo. Aquí hay un pequeño conejito. Es la verdad muy chiquitín. Mirad. Lleva punto lineal. Esto es un cuadrito que lleva su punto lineal. Porque yo veo aquí al conejito delineado. Lleva también las piedrecitas, las rocas, también delineado. También aquí como si fueran dientes de león o algunas ramitas. Bueno, simulan así como unas ramitas parecidas a los dientes de león. Y bueno, pues sí, tiene también por el puente su punto lineal. Y bueno, pues nada. Este es un diseño de Amanda Butler. Y bueno, pues nada. Aquí también os lo dejan en la revista. Voy a ver por aquí. Bueno, como ya os digo, no sé si veréis por aquí, los hilos son de mecer. A ver, pasamos a la elegancia de otoño. Bueno, aquí estoy viendo aquí unas tartas estupendas para la merienda. Con estos mantelitos individuales. Y bueno, estáis viendo pues estas hojitas de otoño. Tan bonitas, tan coloridas, tan llenas de color. La verdad es que me encantan porque estos colores. Y bueno, pues nada. Pues para llenar vuestra mesa de... Pues eso, de otoño. Y bueno, pues... La verdad, mirad qué tarta. Seguro que es una carro. Bueno, pues nada. Se pueden hacer muchísimas cosas. Mantelitos, manteles grandes. Con esta clase de hojitas. Bueno, a ver, por aquí. Vamos a ver. Bueno, pues aquí llegamos a un cojín. Mirad qué pajaritos. Son como muy naif. Es de la diseñadora Diane Machin. Y bueno, pues nada. Para cambiar un poquito nuestra decoración de casa. Y de los sofás. Para que no sean... Siempre igual le podemos dar este cambio. Y hacer unos cojincitos con los pajaritos. O podemos coger también los pajaritos solos. Y hacer cualquier cosita. Y bueno, pues así damos un toque diferente a nuestro hogar. Bueno, pues... Ya veis que tiene estos colores. Tiene morados. Tiene como... Mostazas. Así un poquito de otoño también. Los naranjas. Y también me he fijado que lleva... En punto lineal estas florecitas también. Punto lineal blanco. Y bueno, y todo esto. Las hojitas estas. En punto lineal negro. Y para las patitas. Para el piquito. En fin. Para un poquito... Enmarcar el pajarito. Los pajaritos en este caso. Bueno, vamos a pasar. Bueno, lo voy a pasar así. Porque aquí viene el esquema de este otro mantelito. Pone hojas en la mesa. Es un sencillo mantelito para tomarte y disfrutar de una tranquila velada. La verdad es que son unas hojitas muy pequeñitas. Muy, muy facilitas de hacer. Que en cualquier momento que estamos saturadas de hacer otras cositas que estamos bordando. Pues como más grandes. Y queremos cambiar un poquito y hacer una cosita rápida. Y por ejemplo, unos mantelitos. Pues ya está. Hacemos aquel de más otoñal. Y estos son como más verdes. Entonces, bueno, pues nada. Aquí hay para todos los estilos. A ver, por aquí. ¿Qué nos encontramos? Vale. Bueno. Pues aquí tenemos otro sampler de otoño. Bueno, pues nada. Mirad. Este se compone de... Lleva aquí una manzana. Lleva aquí... Bueno, aquí pone también letras. En inglés. Manzana, apples. Pumpkin. Es la calabaza. Bueno, lleva también una ardillita. Los sorrows. Y bueno, pone berries. En fin. Mi inglés no es muy bueno. Ya me perdonaréis. Bueno, pues nada. Yo sé que hay mucha gente que les encantan los samplers. Y además son muy facilitos de hacer. Y bueno, este no tiene ni punto lineal siquiera. O sea que para la gente que quiera empezar en el punto de cruz. Así con cositas facilitas. Este le viene fenomenal. Fenomenal. La verdad es que está muy, muy bonito. La casita con dos chimeneas echando humo. Está muy, muy bien. Bueno, pues vamos a pasar por aquí. Porque por aquí también hay... A ver... Sí. Bueno, pues ahora pasamos a la hora del té. A Tea Time. Y este es de la diseñadora Leslie... Tares o algo así. Es que bueno, no sé si lo pronuncio bien. Pero bueno, Tires. Creo que es una té. Bueno, pues nada. Mirad, aquí nos encontramos pues con un azucarero. Una jarrita de leche. Esta será pues la tetera pues para el té. Luego también pues aquí pues hay las tacitas. Esta viene con los terroncitos de azúcar. Esta de aquí será pues otra clase de azucarero. Viene con las cucharitas. Pues nada. Si queréis hacer unos mantelitos para la cocina individuales. Lo podéis hacer, por ejemplo, bordar cada motivo en un mantelito para cada miembro de la familia y poner el nombre. O también podéis hacer uno en grande como esta aquí, por ejemplo. Esta es una bandeja que también es una idea. Es una bandeja para llevar el té, las pastitas, el café con leche, lo que queráis. Y bueno, pues también podéis hacer pequeños cuadritos y colvarlos en la cocina. En fin, eso ya. Pues la verdad es como queráis. Son tacitas como de porcelana. Son cada uno de un estilo. Bueno, parecen como muy inglesas. A mí me da la sensación de que es como muy las tacitas de estilo inglés. Bueno, a ver. Vamos a pasar por aquí. Vale. Bueno, pues nada. Pasamos de hoja y aquí vemos, primero en esta página, que, bueno, te pone que es para que, si quieres suscribirte para que te manden la revista a casa, pues lo puedes hacer súper fácil. Porque, bueno, pone que la recibes en tu domicilio cómodamente. No tienes que ir al, pues a la papelería a ver si la tiene, no se ha agotado. Pero, entonces, bueno, pues ya por lo menos en un año te evitas de estar pendiente de la revista, de la mandan a casa tan cómodamente. Pone que los gastos de envío son gratis. O sea que una cosa que os ahorráis también. Y también pone que regalo, un regalo seguro, un 20% de descuento en el precio. Por ejemplo, es un año, que son seis números, son bimensual. Y pone que por solo 28,32 euros. Y antes eran 35,40. O sea que es un buen ahorro. Y también os regala, con la suscripción a la revista, pues un paño de cocina, malos gráficos. Y el paño de cocina es de rizo, con tela a ira incorporada para bordar, a punto de cruz. Y las medidas son 50 por 50. Y te pone aquí que la calidad del rizo es de 450 gramos. Y es 100% algodón. O sea que te pone que es un producto de regalo válido hasta fin de existencias. Y bueno, la verdad es que es un... La calidad del rizo es densa. O sea que yo creo que es fenomenal. O sea que si os queréis ahorrar un dinerito de comprarla, por ejemplo, todos los... Cada dos meses en el kiosco, pues aquí os podéis ahorrar un 20%. En fin, que está fenomenal. Bueno, pues dicho esto, vamos aquí a dulces con tela, ¿verdad? Estoy viendo los colores y me encantan estos colores, así colores pasteles. Pero aparte de que son estos colores pasteles mezclados con un poquito de más intensos, que es lo que le realza. Me encantan los turquesas. O sea, verdes turquesas, azules turquesas. Me encantan. Este colorido para una cocina es que, vamos, alegra todo. Y bueno, pone aquí también, time for tea. El tiempo del tea. Y nada, y pone aquí que cuando el reloj marca a las 5, todo se detiene a tomar tea. O sea que es también una cosita muy inglesa. Y bueno, pues nada. A ver por aquí. Este me encanta. O sea, me encanta. Ya sabéis que podéis coger cualquier motivo y también puedes hacer en unas servilletas, poner un motivo de estos. No sé. Es muy, muy bonito. Bueno. Pasamos por aquí. ¿Y qué tenemos? Bueno, pues la tienda del mercadillo en casa. Pues pone aquí que es la tienda online de labores. Y tiene más de 3.000 productos para comprar. Bueno, ya veis que tiene un poquito de todo. Tiene canastillas de bebé, cojines, patrones para descargar. O sea, es muy completa. La verdad. El mercadillo en casa. Aquí tenéis también lo que es para poneros en contacto con ellos a través de la página web. Elmercadilloencasa.com Y tiene luego aquí también su teléfono. Y bueno, como podéis ver, tiene hilos de mecel y la carta de colores. Tiene cositas pues también para hacer a tricotar. O sea, uy, perdón. A tricotar. Y bueno, y me imagino yo que tiene las lanitas para hacer a dos agujas, a cinco agujas. En fin, todas esas cosas. O sea, que tiene crochet. Es que me he enredado. Perdona. Tiene los hilos. Los hilos gutterman también, ¿eh? O sea, que está muy bien meteros. Y echáis un vistacito porque viene de todo. Bueno, pues aquí nos encontramos. A ver, creo que ya es por último el mantelito este. Es una cenefa. Es una cenefa muy, muy ancha. Es como, no sé, es entre clásica y un estilo moderno. Bueno, es para decorar un mantel, pues para poner una mesa de estas decenas de, por ejemplo, que te vienen invitados importantes. Pues haces un mantelito de estos y, bueno, ya veis cómo tiene la mesa decorada para este mantel tan elegante, ¿no? Y, bueno, pues nada. Aquí, bueno, está en un... Es monocolor. Os dais cuenta que es como un granate. Pero, bueno, como vosotras sabréis, luego lo podéis poner a medida de... Si tenéis, depende de la decoración del salón, lo podéis poner a medida de cómo tengáis la decoración. Si, por ejemplo, lo tenéis en tonos azules o en tonos verdes o en tonos tostados. En fin, podéis meter el color que queráis. Y, bueno, pues como aquí están los patrones, pues ya llegamos al final de la revista. Y, bueno, el final de la revista, pues mirad, aquí os publicitan, pues que tenéis tres revistas desde 4,90. O sea, han hecho como especie de álbumes. Han juntado tres revistas, ¿vale? Y, bueno, depende de cómo, bueno, cuál elijáis, pues así tiene un precio o tiene otro, ¿vale? Pone cada álbum, incluye tres revistas de punto de cruz con gran variedad de proyectos y distintas temáticas para todos los niveles. Y luego aquí tienen otro apartado que pone revistas monográficas. Las revistas con temáticas de punto de cruz, como pueden ser cuadros, cenefas, animales, hogar, recién nacido, navidad. Están en edición papel y en edición digital, ¿vale? O sea, que os podéis meter en la página de laboresdeana.com o en el mercadillo en casa, que las venden también. Y mirad, pues si os interesa alguna de estas que estén ya pasadas, que no las venden en los kioscos, pues ellos lo tienen y podéis comprarla tanto en edición digital, os la mandarían por e-mail, o en edición papel, os la mandaría, pues como esta me ha llegado a mí, al buzón de casa. Y bueno, pues nada, aquí lo último, pues publicitan también las telas Sveigar. Y bueno, pues nada, aquí ya os he enseñado la revista. Espero que os haya gustado y que si os gusta alguna cosita de estas, sobre todo que viene ahora Halloween y hay cositas, bueno, súper divertidas, sobre todo para los niños esos antifaces. Eso es que es una monada. Y tanto los paisajes de otoño como varias cositas que podéis sacar ideas de la revista, pues nada, una de dos, os la podéis pedir por la página web o también la podéis encontrar en vuestros kioscos más cercanos. Y nada, pues dicho esto, muchísimas gracias a Liz, muchísimas gracias al mercadillo en casa. Y nada, que nos vemos en otro vídeo, espero que os haya gustado. Muchísimas gracias a todos, cuidaros mucho, chao.